¡Eso es Ecuador! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre, madre, todos a bailar! ¡Madre, madre, todos a bailar! ¡Dándose la vuelta, dándose la vuelta! ¡Así, así! ¡Y así estoy! ¡Con más alegría! ¡Madre, madre, todos a bailar! ¡Estamos de fiesta, hay que festejar! ¡Estamos de fiesta, hay que festejar! ¡Con más alegría, todos a bailar! 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 y para la vida, y para el mundo, que viva, que viva el salto de hoy, que viva, que viva el salto de hoy. the Great The ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la cuella aquí! ¡Gracias!